El Chilové El Chilové Yo vine en el año 1964 de Chilové a buscar trabajo. Como todos los hombres en aquel tiempo venían en esta zona a buscar trabajo en la ganadería o la mina Río Túlido. Mi trabajo fue barredero perforista. El cargón de explosivos. Ese fue mi pena. Uno esperaba a su marido todos los sábados que llegaba y después ya no llegó. Así que es muy triste. Yo el que fui a ver arriba para mí fue bastante penoso para mí ver dónde estaba mi tío mi marido trabajando. El Chilové El Chilové La Vida Nación La Vida Hora de la Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida de poder ir a ver en Río Turbio un museo minero de lo que se extrae ahí, el carbón y de las herramientas que se usaron antiguamente. Cuando yo trabajaba en Chiloé no sabía nada. Era así, no me una persona que andaba a la calle, que pescaba obre o hacer cualquier cosa. Vine a trabajar en la Argentina, aprendí con máquinas. Para mí es muy bien, porque me capacité y a base de eso me dieron los otros. Muy agradecido por la visita de los jubilados, los primeros mineros, donde en este caso dejaron la experiencia y dejaron el saber cómo manejaron esas máquinas, que nosotros las tenemos acá de exhibición. Sinceramente le agradezco por todo el conocimiento que me dejaron a mí para yo poder difundirlo. Para el Consejo de la Cultura y las Artes es un orgullo mostrar cómo hombres y mujeres, anónimos muchas veces, han sido parte de la construcción de riqueza que tiene la región de Magallanes y Antártica chilena. Y ahí radica el principal valor que tiene esta actividad, en el rescate de memoria, de un trabajo, de un oficio abnegado, de muchos sacrificios, pero que forja un carácter y una tenacidad que le hace falta también a la sociedad contemporánea. Y eso se halla también en el que ser minero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!